Verdadero o falso. En un plano cuya escala es 1,150, a 3 centímetros le corresponden, en la realidad, 4,5 metros. Pues, un centímetro es a 150 centímetros, como 3 centímetros es a X. Y, X sería 3 por 150, que es 450 centímetros, que son 4,5 metros, ya que eso es verdadero. Segundo, el intervalo corchete, menos 1,2, paréntesis, también puede representarse como las X tales que, menos 1, menor que X, menor o igual que 2. ¿Verdadero o falso? ¿Que no sabe? Falso. El corchete es que el número entra, y el paréntesis es que no entra. Entonces, esto sería verdadero si esto fuera menos 1, menor o igual que X, representando que entrar menos 1, como indica el corchete, menor que 2, indicando que el 2 no entra, como indica el paréntesis. ¿Verdad? No, igual que aquí. Este intervalo es... . . . . y el 2 no entra, es como un relleno, y el 2 no entra, es como un ritmo. Sería ese intervalo. Donde está relleno, tengo que ponerlo igual, sería este, este no. Dice, un ángulo mide, 45,16 grados en forma incompleja, y en radianes 0,788. ¿Cómo pasa esa radiana? 45,16 grados son x, y 360 grados son 2 pi radianes. Si 360 grados son 2 pi radianes, entonces 45,16 grados es x. A ver cuánto mide. Sería 45,16 por 2 por pi, partido 360. 0,788,2. Efectivamente, es el verdadero. En el otro lado. Ahora ya está.